Por años, las princesas, héroes y villanos de Disney han atraído la atención de millones de niños en el mundo. Sin embargo, detrás de la fantasía y los dibujos animados, también es posible imaginar qué ocurriría si los personajes fuesen de carne y hueso. Hoy conocerás los 9 personajes de Disney en la vida real. Vamos con el video. Número 1. Elsa, la princesa de hielo de la película de Frozen. Estrenada el pasado 2013 y que tuvo un gran éxito entre el público. A su costado podemos observar a su clon de carne y hueso. Número 2. Aladdin, el personaje de Disney que encontró una lámpara con un genio dentro y le concedió 3 deseos, que nos demuestra que cada vez es más difícil distinguirle a realidad de la ficción, puesto que este chavo es idéntico. Número 3. Aunque no es propiamente una princesa, Esmeralda no podía faltar, ya que si fuera real, indudablemente sería latina, con una personalidad apasionada, divertida y aventurera. Número 4. Considerada como la princesa más hermosa, Bella nos sigue demostrando que ya sea de carne y hueso o en animación, ella conserva su preciosura. Número 5. Tashan, el niño que creció en la selva con una familia de primates. Vaya que en su versión real, es bastante impresionante. Número 6. Rapunzel, la chica de extensa cabellera y una personalidad encantadora. Es real y no podía faltar en nuestra lista. Número 7. Jane, la tierna, aventurera y simpática compañera de Tarzan. Ya sea en real o en animación, ella es simplemente hermosa. Número 8. John Smith, parece un simple explorador, aunque destaca su cabello rubio, pero en realidad es todo un conquistador, y no me refiero a los que conquistan lugares. Número 9. Eric, en realidad luce bastante bien, pero en la vida real es mucho mejor. Estos fueron los 9 personajes de Disney en la vida real, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agredado. Me interesa por qué piensas, comenta qué te ha parecido el video, y si quieres que suba una segunda parte, por favor, dale pulgar arriba y comenta. ¡Gracias!